Y bien, pues recuerde usted que ayer le informamos aquí, entrevistamos a Héctor Medrano Flores, quien es el presidente, el director general del grupo Cactus Valley. Bueno, pues ayer al mediodía fue presentado ya oficialmente el proyecto del nuevo Parque Industrial en Parras de la Fuente y ahí estuvo nuestra compañera Edith Mendoza. Con una inversión de 98 millones de pesos, inició el primer desarrollo de Cactus Valley Industrial Park en Parras de la Fuente, Coahuila, que con un enfoque sustentable, social y cultural, ha captado la atención de por lo menos cinco empresas que ya buscan invertir en el corto y mediano plazo. De acuerdo con Héctor Medrano Flores, CEO de la firma, en el parque con una extensión de 40 hectáreas, además de la apuesta hacia tecnologías 4.0, este desarrollo de usos múltiples será un parque seco, es decir, que impulsará industrias ligeras no contaminantes. Como todos los desarrollos de Cactus Valley, este parque está diseñado bajo los estándares de metodología de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, emparejado con la Agenda Global 2030. En este nuevo desarrollo, para mí es muy importante instalar compañías aquí que estén muy de acuerdo al tema de sustentabilidad. Queremos instalar pura industria ligera, no contaminante. No queremos traer compañías que vengan a contaminantes. Estamos en el mismo tema de la misma ciudad. A mi parte, en lo personal, me gusta mucho y pienso cuidar mucho el tema de la sustentabilidad. Luego de la incertidumbre que implicó el cierre de empresas como Diquis en el Pueblo Mágico, la promoción y el impulso económico que implica este desarrollo regresa la esperanza para las familias de esta zona. De hecho, diariamente miles de trabajadores se trasladan todos los días a municipios como Saltillo, Ramos Arispe o Torreón para llegar a su fuente de empleo, por lo que contar con oportunidades más cerca de ellos contribuirá con la calidad de vida. El tener el espadaje industrial nos hace mucha falta. Otra es los proyectos que traemos. Los proyectos que traemos aquí para Parras, al menos traemos dos plantas. Tenemos que compensarlos, que está ajustando esta empresa, recuerdenme. Diquis, estamos en ese proceso, se van a utilizar estas personas y seguimos promoviendo aquí a Parras. Esta iniciativa de tener un parque, pues es muy buena, porque ya vamos a tener que, ustedes saben que los inversionistas lo que quieren es ya llegar a una nave. Es algo que le duele a Parras de la Fuente, que es el tener más opciones de empleo. Y es algo que la gente nos externó. Ahora que estuvo muy reciente la campaña, se visitaron todas las colonias, se visitaron en su totalidad también las comunidades rurales aledañas aquí a la cabecera. Y si algo nos pedía la gente era, primero que nada, empleo. Entonces, creo que esto va a ayudar muchísimo, sin duda. Me da mucho gusto por Parras y bueno, en todas las medidas de las posibilidades a través del Congreso, pues la intención es facilitar que se instalen este tipo de proyectos. El alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, señaló que con inversiones como esta, Parras seguirá haciendo historia. Este desarrollo que ahorita Héctor nos va a explicar, porque finalmente viene siendo su hijo, su proyecto. Entonces, por eso lo voy a dejar a él que nos lo explique. Pero viene a involucrar de una forma muy inteligente e innovadora toda la cuestión cultural, comercial, industrial. Y en sí viene a consolidar toda esa historia que durante años, durante siglos nuestra ciudad ha estado presumiendo, ha estado adquiriendo al mundo. Hoy por hoy, con este proyecto la vamos a ver consolidada y viene a ser la semilla de un desarrollo que nuestro municipio se merece. Este desarrollo integral, con el respaldo de profesionistas en el tema, también integra el proyecto del Museo del Mamut, con tal envergadura que promete convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.